El 27 de noviembre de 1956, un telegrama llegó desde México hasta la Casa 358 de la calle San Fermín. El destinatario elegido por Fran País era Arturo Duque de Estrada. Obra pedida agotada. Era esa la clave que indicaba la salida del yate Granma hacia Cuba. Para la dirección del movimiento, 26 de julio, era la señal para el inicio de la lucha a nivel nacional. Justo en esta casa se realizaron algunas coordinaciones. El telegrama llegó. A la media hora llegó Fran. Cogió el telegrama. Se puso contento. Me dijo, vamos a citar a todos los compañeros. Responsables de acción. En tres días estuvieron localizados. Nadie podía dormir. Justo a las 7 de la mañana del 30 de noviembre de 1956 suena el primer disparo. Era el viernes indicado para hacer retumbar la paz. Noticieros MKC Radio Oriente. Flash. Último minuto. En estos momentos los jóvenes con uniforme verde oipo y las aletas rojo y negro que dicen movimiento 26 de julio están atacando la infratura de la policía marítima. Es nutridísimo el fuego. Seguiremos informando. Cuando nosotros llegamos a las 7 de la mañana, ya por los tiros que se tiraron aquí, aquí estaban en alerta. Esto era una puerta donde se subía ahí, la puerta principal de ahí. Y ahí empezamos a cargar el cambio de tiroteo, mientras la otra maquinaba la vuelta y avanzaba por ese lado. Ya cuando llegaron empezamos a subir y se tomó, yo creo que no duró tanto. Fueron 20 minutos lo que se llevó a cabo. Además fue la única acción que ese día se logró. Y se logró por el factor sorpresa. Esa mañana del 30 de noviembre me despierto y de momento hay un tiroteo muy intenso. Voy para el emisor y me vestí rápidamente. Llegué, subí rápidamente a la escalera y estaba calzadito, Rolando Calzado Montoya de operador. Y le digo, ¿qué pasa? ¿Qué está sucediendo? Y ese tiroteo, dicen que es unos jóvenes que tienen uniformes verde olivo y unos brazaletes rojo y negro que dicen M26-7. Le digo, ponen ahí el flash de última hora. El objetivo principal de la Almería era rescatar una máquina de rellenar cartucho de escopetas. Pero no apareció la máquina. Y entonces nos llevamos todas las armas, incluyendo un grupo, nos llevamos las escopetas que habían ahí en reparación. Y nos llevamos también, por desconocimiento de armas, una pila de fusilitos perles. Yo recalcaba mucho el uniforme verde olivo, porque me di cuenta que era la primera vez que salía a la luz pública el uniforme verde olivo con los brazaletes rojo y negro del Movimiento 26 de Julio. Esta es la puerta que violenta a Otto, por donde entra el grupo de compañeros que penetraron a la escuela y suben a los techos a asaltar la estación de policía. Habíamos 13 compañeros en el alero disparando. Nosotros traíamos como 40 botellas de ron llenas de gasolina con su mecha y su aceite. Le daba vuelta a los paquetes y los tiraba sobre el techo y se explotaban. Y tomaba una llamarada tremenda. Eso fue lo que provocó, sobre todo, la quema de la estación de policía. Noticieros en el Cacerro de Oriente Flash, último minuto. Nos informan que en estos momentos jóvenes con uniforme verde olivo, brazaletes rojo y negro que dicen M26-7, están atacando la Jefatura de Policía Nacional que se encuentra ubicada en la Loma del Intendente. Seguiremos informando. ¡Gracias!